Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, esta vez es un unboxing de un juego retro que no sé si muchos conoceréis la película, seguro que conocéis muchos Y es Jungle of Crystal, la trilogía, vale, me hace ilusión comprar este juego, lo encontré por 5 euritos, es de la Play 1, mira, fijaros, es Platinum, pero bueno, que se le va a hacer, tampoco me gustaría el original Pero bueno, da igual Platinum que las cajas tampoco son tan diferentes a las originales, ahora sí que las Essentials de Play son muy diferentes, son horrorosas, esos rojos que tiene, no me gustan nada las cajas Essentials Pero los Platinum de antes simplemente en vez de Playstation en negro, me parece que era, tienen en gris, sin más, pero bueno Ahora os voy a enseñar lo que eran los juegos de antes, un poquito para los que no hayáis vivido esa época, entonces yo este juego, los 3, tenía en modo de demo Y me pasaba todo el día, absolutamente todo el día jugando a las primeras misiones de los juegos, o sea, pero todo el día Me encantaban los juegos, este juego, Jungle of Crystal, el 1 y el 2 y el 3, me encantaban y me pasaba todo el día jugando a las demos Porque en aquella época pues yo no tenía dinero para comprar y entonces pues eran las famosas demos que traían con las revistas, ¿no? Muchos conoceréis Entonces, me daba mucha gracia cuando lo encontré el otro día en la tienda de segunda mano y dije, joder, es que me lo traigo pero seguro Y lo voy a jugar mañana, pero, o sea, seguro, me voy a enchufar la Play 1 y me lo voy a jugar a las 3 Y bueno, nada, lo que voy a enseñar, bueno, estas son las cajas de Play 1, supongo que conocéis muchos, otros igual no, bueno, se abren así y tal Y lo que quiero enseñar un poquito, bueno, el catálogo, ¿vale? Fijaros, cuando traían el catálogo que había de juegos y fijaros que guay Traían así, ¿vale? Aquí tenemos pues juegos como... Poulouse, que no conozco Dem Hospital Motorazer, Motorazer 2, Need for Speed, Road Challenge, Road Challenge 3D Beetle, o sea, Beetle, el coche, el carrera GT Bueno, mira, Jurassic Park, Pequeños Guerreros, gran película Y bueno, hay muchos juegos, ¿no? Luego también estaban los de Electronic Arts que eran todo deportes, bueno Mira, fijaros, bueno Era como un catálogo que traía con los juegos, ¿no? Y después, fijaros esto, esto es lo que más os quiero enseñar a los que no conocéis esa época Y es el libro Fijaros esto, esto es un libro, o sea, esto es lo que pesa Coges el... ahora coges esto y no pesa nada Pero con esto es que tú sabes lo que pesa esto Qué alegría es abrir y ver esto, o sea Esto es alegría, Dios mío Abrir un juego y ver este pedazo manual O sea, es que era impresionante O sea, por lo menos a mí, a mí me encantaba O sea, fijaros como era, ¿no? Te enseñaban todo, cómo eran, los controles, las misiones, cómo funcionaban, todo Es que era impresionante Y tenías en varios idiomas y tal, bueno Impresionante Y luego en Platinum, eso sí, el disco Pues... Era... Era de plata, bueno, de plata Color plata Pues bueno, este es el... Bueno, unboxing, llamarlo unboxing Llamarlo como queráis A mí me gusta llamarlo unboxing simplemente por catalogar algo De enseñaros algo, ¿vale? Le llamo unboxing Eh... Yo pienso... No sé si traer algún capitulillo al canal Para que veáis un poco cómo es No sé si traeré con algún emulador o así Porque es que enchufar ahora la capturadora con la Play Y la otra capturadora con todos los cables Prefiero un capturador, o sea, un emulador Y enseñaros desde ahí Pero... No sé, a mí me divertía antes No sé, es que llevo años sin jugar O sea, no sé si 14, 15 años sin jugar No sé, no sé cuánto llevaré Pero... Es que me encantaba, la verdad Que me encantaba este juego Los tres Y era la leche Y lo encontré el otro día Y dije, venga, pa' casa que se viene a ese precio Y bueno, nada Tengo unos unboxing preparados Que iré subiendo en estas navidades Iré subiendo uno a uno Porque si no se me acumula todo Y tengo que hacer los unboxing ya O sea, voy a hacerlos ya De juegos que tenía hace mucho Otros que, por ejemplo, me he comprado ahora Como Kungla de Cristal Y bueno, para haceros un poco todos los unboxing Porque se me están acumulando Pasan los días, no hago porque no tengo tiempo Y voy a grabarlos ahora todos Y durante estos días Traeré cada día un unboxing diferente, ¿vale? De lo que tenía preparado hace meses De cosas de ahora De cosas de navidades O cosas de lo que sea ¿Vale? Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!